Buenas tardes después de comer a todos. Veo a alguno incluso que creo que se ha dormido, pero no pasa nada, ahora lo despertamos. Mi nombre es Pablo, Pablo Moncada. Tenéis ahí mi Twitter. Soy Google Developer Expert, que casualmente creo que... No somos tantos en España, la verdad, y no sé qué ha pasado esta edición de Comi, que creo que hemos estado aquí todos los Google Developer Expert, más o menos como al 80%. Dando charla en Comi. Yo trabajo dentro del mundo Cloud en MassMobile y vengo a contaros un poquillo por qué empezamos y por qué elegimos Istio como ServiceMesh para toda nuestra plataforma. Antes os voy a contar un par de cosas sobre las slides que quizás es lo más interesante que vais a escuchar en toda la charla. Así que después de esto ya os podéis ir los que no estéis interesados. La número uno es que Lessons está descuadrado con Embracing y seguramente algo le joda un montón. Está como dos píxeles ahí, si hay alguno por ahí que no lo puede soportar, lo he dejado aquí un buen rato a ver si a alguno le sangraba los ojos. Y la dos es un pedazo de truco que me enseñaron que es para comprobar que funciona el pasador y es mirad, yo sé que ha pasado una slide, vosotros no lo veis, pero yo sí. Hay un puntito que he puesto aquí, ¿ves? Entonces sé que pasa y vosotros no lo notáis y sé que funciona el pasador, ¿vale? Pues ahora ya sí que puedo pasar a la siguiente slide. Muy bien, vamos a ver un poquito por qué empezamos con todo este mundillo de Istio y ServiceMesh dentro de MassMobile, que es donde lo tenemos implementado en producción. A muchos os sonará esta imagen, ¿verdad? ¿Conocéis esta imagen? ¿Quién conoce esta imagen? Vale, todo el mundo conoce esta imagen. ¿Todo el mundo sabe el porqué de esta imagen? ¿Por qué llegó? Esto es de verdad, para quien no lo conozca, es un coche deportivo eléctrico Tesla, un Tesla Roadster, con un maniquí, no es una persona de verdad, que está flotando en el espacio. Y esto ha pasado de verdad. Pero os preguntaréis, ¿por qué pasó esto? Realmente Elon Musk, el presidente de Tesla, está bastante loco, se le va bastante la pinza, pero tenía un porqué. Bueno, el presidente de Tesla, SpaceX, empresa privada de viajes espaciales, lo conocéis un poquito todo. Bueno, pues había un proyecto que esta gente de SpaceX, para llevar y tener éxito con sus viajes espaciales en el espacio, de forma privada, que tuvieran éxito, para que tengan éxito, tienen que ser económicamente rentables. Y bueno, se dieron cuenta que en el lanzamiento, lanzar lo que es toda la nave espacial, con estas dos cosas que llevan siempre a los lados, que luego se desprenden y caen al mar, y nadie sabe qué pasa con ellos, bueno, pues eso, eso que lleva a los lados, era como el 70% del coste de toda la nave espacial. Y lo comparaban como coger un vuelo de aquí a Dubái, y que cada vez que fueras, pues le quitaran las alas, o tirarán el avión a la basura, un poco eso, ¿no? Entonces, el objetivo de SpaceX era que tenían que recuperar en la totalidad toda la nave espacial. Entonces, bueno, pues hicieron muchos intentos, porque para poder llegar a lograr eso, que nadie había logrado nunca jamás, que le dijeron que estaban locos, tuvieron que hacer muchos intentos, muchos intentos fallidos. Hay un vídeo por el recuperatorio de todos los intentos fallidos hasta el éxito, que boom, 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 todo explota, todo explota. Todo explota, son muchísimos millones de euros, de dólares. Y nadie va al espacio y simplemente lleva la nave espacial. Normalmente, pues llevas a gente, o a un satélite, o cualquier cosa. Y nadie quería llevar sus satélites, o sus personas al espacio, conociendo la tasa de éxito que tenía SpaceX en llevar a sus naves. Entonces, bueno, pues Elon Musk decidió que él llevaba a su Tesla Roadster. No sé cuántos habrán ido, que habrán explotado en el camino, pero bueno, este desde luego está orbitando en el espacio y se dice que hay como un 6% de posibilidades que de aquí a 3.000 millones de años quizás pueda volver este coche a la Tierra y nos impacte. Pero bueno, de aquí, ¿qué nos quedamos de todo esto? Hay una frase de Elon Musk que dice que no aprendemos nada de nuestro éxito, pero a que aprendemos un montón de nuestros errores, de nuestros fracasos. Así que el lunes, cuando volváis a trabajar, decís que no pasa nada porque lo que hay que hacer es fracasar. Pero hay que fracasar conociendo cómo podemos aprender de esos fracasos. Eso es un poco cómo vamos a ir hilando y saber por qué elegimos Istio como ServiceMesh en MassMobile. Muy bien. Esto es una arquitectura totalmente tradicional. Lo siento muchísimo porque no sabía cómo iba a ser la sala. Creo que es bastante pequeñita y se ve poco. Pero bueno, yo os lo explico. Arriba del todo un balanzador de carga, doble firewall, zona demilitarizada, la DMZ, donde tienen los frontales. Después del segundo firewall, la zona militarizada con el back y las bases de datos. ¿Vale? Una arquitectura de libro totalmente tradicional. Esta arquitectura pues tiene una serie de ventajas. Es una arquitectura que está muy testeada con la cual la gente tiene mucha experiencia en ella y además es muy fácil de entender. Sin embargo, tenemos cosas en contra de ella. Como que es una arquitectura difícil de escalar. Esto realmente podría ser totalmente válido en la nube pero donde venimos en MassMobile este caso en concreto está aplicado directamente en sistemas on-premise, infraestructura física, host físicos o un poquito más avanzado en algún caso alguna maquinita virtual. El caso es que es muy difícil de escalar, es difícil de monitorizar, es difícil de provisionar. Cuando digo provisionar se quiere desplegar a una nueva aplicación y puede tardar fácilmente en que el equipo te pueda proporcionar una nueva máquina virtual con todo instalado. Aproximadamente el plazo es de tres a ocho semanas. Para que os hagáis una idea. Complicado hacer backups, complicado de buguear cuando tengamos un error. Es muy difícil de replicar dado el sistema que tenemos por detrás. Físico, máquinas virtuales, on-prem. Además, nos causa lo que llamo una fragmentación de recursos, de recursos de computación. Esto viene a ser que típica máquina virtual que tiene en una aplicación una Apache o una Apache Tomcat le otorgas cuatro gigas de RAM, cuatro CPUs, por ejemplo. Pero la aplicación puede ser que no lo esté utilizando todo el tiempo. Sin embargo, esos recursos están asignados a esa máquina virtual y nadie más los puede utilizar en un sistema tradicional como este. En definitiva, es un sistema, una arquitectura muy difícil de mantener. Pero bueno, todo esto ya lo hemos superado todos y hemos aprendido lo que es Docker, que tenemos entornos ligeros, todos lo sabemos, ya trabajamos con ello, nos evitan esa desfragmentación de la que hablaba antes, tenemos entornos totalmente portables en el que nos funciona nuestro ordenador, nos funciona en producción, podemos tener múltiples entornos, el de reproducción, el de desarrollo, por ramas, etc. Sin embargo, trabajar con Docker en local es algo muy sencillo, pero no es exactamente lo que necesitamos para trabajar en producción. Pero bueno, ahí ya tenemos a Kubernetes, que es el que nos ayuda en todo eso. En Kubernetes vemos todos nuestros recursos de computación como un único clúster que podemos compartir, viene directamente integrado con sistemas de service discovery en el que automáticamente podemos descubrir todos los servicios que hay dentro, técnicas de balanceo de carga, de autocuración y resiliencia, cuántas veces habremos tenido el Apache que se cae, se queda sin memoria y alguien tiene que reiniciarlo. En sistemas orientados a contenedores orquestados con Kubernetes, eso ya no pasa. De hecho, nos parece ciencia antigua, eso de que había que entrar a reiniciar las cosas porque ya tenemos Kubernetes y otros tipos de sistemas similares a él, que se encargan de hacer eso. Escalado horizontal, pases a producción graduales y automáticos, una plataforma de logs centralizada y sobre todo que están muy orientados a poder hacer continuous integration y continuous deployment con ello. De una manera que exponen APIs, nos permiten automatizar, infraestructura como código, todo esto que ya sabemos. Me gustaría resaltar un pequeño concepto entrando en la parte de Easy, CI y CD, que es el concepto de entregar la infraestructura a los desarrolladores. Es un poco a lo que estamos tendiendo ahora y es una de las piezas, una de las patas de la transformación digital de las empresas en el que el paradigma antiguo del equipo de desarrollo desarrolla, el equipo de QA hace QA, el equipo de releases hace releases y el equipo de operaciones monitoriza nuestra aplicación, todo al final se junta en un solo equipo y es el propio equipo de desarrollo el que hace todo eso. El equipo que al final confluye dentro de la metodología de DevOps y para ello necesitamos poder entregar la infraestructura a los desarrolladores, como bien dicho. Y me encanta también este tweet que dice que en Netflix tienen cientos de microservicios, miles de pases a producción al día, decenas de miles de máquinas virtuales, cientos de miles de interacciones de datos, millones de time series metrics y todo esto lo hacen con una decena de ingenieros de operaciones. Y por supuesto nada de data centers porque lo tienen todo en cloud en AWS. Entonces, daros cuenta de la importancia de este concepto de entregar la infraestructura a los desarrolladores. Pero cuando entregamos la infraestructura a los desarrolladores tenemos que darle las herramientas y el conocimiento para que sepan operar la plataforma. entonces, ya tenemos Docker, tenemos Kubernetes, pero ¿qué es lo que todavía nos falta o nos faltaba en MacMobile? Esto es un ejemplo de una aplicación, una aplicación muy sencilla en la que tenemos un punto de entrada con un API Gateway, ¿vale? Tenemos una serie de microservicios que hablan entre sí e incluso hablan con servicios del exterior. Os voy a contar tres puntos que nosotros vimos que nos faltaban todavía en MacMobile. Uno, desde un punto de vista de monitoreación y observabilidad, que además, seguramente varios de aquí habéis estado en una charla anterior que se ha dado en torno a esto. Otro punto en torno a la seguridad y otro punto de técnicas avanzadas de despliegue o cajón desastre, ¿vale? Que entraremos un poquito en un detalle después. Aquí, ¿qué podemos hacer? Hablábamos antes en la charla anterior del red method, que hay que medir el número de requests, de errores y latencias de nuestra aplicación, ¿vale? En una arquitectura tradicional con Kubernetes, esto lo podemos hacer bastante sencillo en nuestro API Gateway, nuestro Ingress Controller, la pieza que tengamos de entrada a nuestra aplicación. Ahí podemos leer la latencia, los errores, las requests por segundo que tenemos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en cualquier otro punto de la arquitectura de nuestra aplicación? Podemos leer aquí las requests por segundo o la latencia que hay con un servicio externo. Si de repente aquí en la entrada nuestro usuario está recibiendo errores, ¿dónde se están produciendo de toda esta aplicación? ¿Se están produciendo aquí? ¿Se están produciendo aquí? No lo sabemos. ¿Vale? Kubernetes no nos da esa información por defecto. Sin embargo, con un sistema de ServiceMesh como es Istio, podemos obtener todo esto por defecto. Podemos obtener observabilidad, podemos obtener tracing y implementar perfectamente lo que es el red method dentro de los patrones de observabilidad, que si queréis leer más sobre ellos están definidos en este libro, en el site Reliability Engineering que está escrito por Ingenieros SRE de Google, ¿vale? Desde el punto de vista de seguridad nos encontramos este escenario. Tenemos, por ejemplo, esta aplicación B que le está hablando A, pero B no sabe quién le está hablando realmente. ¿Esta comunicación entre C y D está cifrada? ¿Es una comunicación segura? ¿Permitimos a B hablar con C? ¿Debería de poder hacer eso? ¿O está autenticado? ¿Con Kubernetes eso podemos hacer algunas cosas? Si aplicamos, por ejemplo, Network Policies podemos permitir a nivel de red que una aplicación pueda hablarse con otra, pero todo lo demás no lo disponemos. Con Istio, por defecto, podemos tener Mutual TLS y autorización. Mutual TLS ¿conocéis lo que es? Bueno, ¿conocéis? Si habéis entrado en Google.com conocéis perfectamente que entráis por HTTPS. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de que la comunicación va cifrada con SSL, Google te presenta un certificado y tú tienes la certeza mediante una cadena de certificación que realmente estás entrando en Google. Estás seguro de que la comunicación está cifrada y al sitio en el que estás accediendo es Google. Pero Google no sabe que eres tú el que está accediendo. Te tienes que autenticar, tienes que loguearte, pero por defecto no lo sabe. Mutual TLS viene a ser un HTTPS por así decirlo en los dos sentidos en el que ambas entidades muestran su identificación. Istio dentro de un clúster de Kubernetes nos permite que las aplicaciones automáticamente tengan una identificación y que la comunicación entre ellas vaya cifrada. También nos permite implementar técnicas de autorización. es decir, nos interesa que A hable con B puede que sí, pero puede ser que únicamente queramos que haga HTTP GETS que no pueda hacer HTTP POST. ¿Por qué puede hacer esto Istio? Porque aparte de actuar sobre el nivel de red, nivel de capa 3 y capa 4 puede activar dentro del nivel de capa SOCI sobre capa 7 que viene a ser capa de aplicación. es capaz de entender algunos protocolos como HTTP, Redis, hay un puñado de protocolos que van añadiendo que es capaz de entender e interactuar con ellos. Vale, y más cosas que nos podría gustar hacer con Istio que con Kubernetes no podemos hacer. Por ejemplo, esto ya son como técnicas avanzadas de manejo del clúster de Kubernetes. Tenemos una aplicación A que está hablando con B y B está fallando. Normalmente, ¿qué es lo que haremos para que esto sea resiliente? Una técnica es implementar una política de reintentos. ¿Dónde vamos a implementar esta política de reintentos? En la aplicación. ¿Qué política de reintentos elegimos? Y si os dijera que podemos hacerlo directamente a nivel de red, a nivel de service mesh, ¿vale? O configurar timeouts porque ya sabemos que es bastante importante configurar los timeouts de nuestra aplicación. Si no configuramos timeouts de nuestra aplicación, nos puede pasar que nuestra aplicación se quede bloqueada de por vida. O queremos hacer un despliegue de tipo Canary, de tipo Canary, de tipo AB o un Green Blue. Me parece suficientemente interesante esta sección de los tipos de despliegues como para dedicarle un par de slides. Les vamos a ver los tipos de estrategias de despliegue que más o menos están definidas. Vienen a ser estos, Recreate, RAM, Blue Green, Canary y ya verá. Dentro de la técnica de despliegue y recreate, el recreate viene a ser quito la versión vieja, pongo la versión nueva. Un despliegue de toda la vida. Tengo mi máquina virtual, quiero despliegue una nueva versión, quito la vieja, pongo la nueva. ¿Qué puede pasar entre medias? Que nos quedemos sin servicio, porque entre que quitamos la versión vieja y le ponemos la nueva, pues catapulto. No sé si a día de hoy nadie sigue utilizando este tipo de técnicas de despliegue. Sin embargo, este tipo de técnica de despliegue en RAMPA sí que es muy utilizado. Es muy fácil de implementar, es el que nos da Kubernetes por defecto. Cuando actualizamos un deployment de Kubernetes, por ejemplo, simplemente actualizamos la imagen Docker que tiene que despegarse, es lo que hace. Va desplegando pods nuevos y a medida que se van desplegando va destruyendo los antiguos. ¿Qué puede tener malo? Pues que hacer rollback puede ser bastante lento y hacer rollout también, porque va uno a uno o dos en dos recreando todos los pods. Si tenemos una aplicación que tiene centenas de réplicas, puede ser bastante lento. Otra técnica, el blue green. Blue green es similar al RAM, la diferencia es que en vez de ir aumentando, creando nuevas réplicas y destruyendo las viejas, creo todas las réplicas de la nueva versión, tengo la versión vieja también desplegada y cuando están todas redirijo todo el tráfico a la nueva. Tenemos incluso la elección de mantener la versión vieja. Eso nos implica dos cosas. Uno, consumo de recursos más elevado, pero si queremos hacer un rollback a la versión anterior es tan fácil como apuntar a la versión que ya teníamos de antes desplegada. Despliego de tipo canary. ¿Habéis oído hablar de los canaries? ¿Quién ha oído hablar de un canary? ¿Quién sabe de dónde viene la palabra canary, la etimología de la palabra? Muchos la saben, pero como muchos no la saben, pues lo voy a comentar. que me encanta comentarlo. ¿Conocéis cuando los mineros iban a la mina se podían morir porque podían pasar muchas cosas entre otras que de repente el aire no se podía respirar o no hubiera oxígeno? Entonces, bueno, pues estos mineros lo que hacían es que llevaban un canario en una jaula es así, ¿lo estoy contando bien? Sí, perfecto. Y si el canario de repente agonizaba o la palmaba pues es que tenían que salir echando leche de ese sitio. Básicamente viene a ser esto. Es, yo no quiero probar con toda mi gente mi nueva versión de aplicación, nuevos caminos, entonces cuando despliego una aplicación únicamente pruebo con un pequeño porcentaje la nueva versión. Eso es un despliegue de tipo canario. Si voy viendo que esa versión se comporta adecuadamente simplemente voy aumentando el porcentaje de tráfico que voy redirigiendo. Y por último el AB testing. Me interesa porque es verdad que se parece a un despliegue de tipo canario pero no es exactamente lo mismo. En un AB testing lo que estás probando es la misma versión de aplicación, dos versiones de la aplicación a la vez y lo que quieres conocer es cómo funcionan esas dos versiones a la vez. Es decir, la diferencia de un despliegue tipo canario si despliegas por ejemplo un 10% del tráfico el 10% del tráfico lo pueden estar probando unos usuarios y otro y el mismo usuario en un canario puede estar probando la versión vieja y la versión nueva. En un despliegue tipo AB los usuarios que prueban la versión A siempre prueban la versión A y los usuarios que prueban la versión B siempre prueban la versión B. Esto se puede conseguir mediante técnicas de sticky session cookies etc, etc, etc y suele ser más para validar por ejemplo un diseño de front una nueva interacción UX este tipo de cosas que lo que quieres es ver la tasa de conversión o cómo funcionan realmente a tus usuarios. Muy bien. Vale. No os he contado lo que es ServiceMesh pero os he contado un poco las cosas que podemos hacer con él. Entonces quiero que me levantéis la mano los que piensen que esta arquitectura de aquí que os he enseñado antes otras creáis que esto es ServiceMesh. Nadie levanta la mano como era casi evidente porque parece como que es trampa y que la primera nunca va a ser. Entonces vamos ya a la siguiente. Después ya de la chapa que os he dado ¿quién piensa entonces que esta es ServiceMesh? Nadie piensa que es ServiceMesh. Si pregunto a cualquiera me sale a decir por qué no es ServiceMesh. ¿Por qué no es ServiceMesh? Bueno, efectivamente he hecho la trampa ¿no? He añadido ahí un montón de cosas como utilización trade y bla, bla, bla pero realmente es la misma que la anterior lo único que he puesto la caja grande de arriba en medio pero es lo mismo ¿vale? ¿Y estos ServiceMesh? ¿Quién piensa que estos ServiceMesh? 3, 4, 5, 6, 7 como un 20% pues sí esto es ServiceMesh ¿vale? parece que no pero sí realmente complementado vendría a ser así pero bueno básicamente cualquier nodo puede hablarse con cualquier nodo y podemos realizar esas cosas que os he dicho antes monitorización tracing técnicas avanzadas tenemos control absoluto sobre lo que pasa en la red ¿vale? es como un modo Dios dentro de la red ¿cómo funciona esto? en Istio en Kubernetes muy bien al final no son las aplicaciones las que hablan unas con otras sino que con Istio lo que tenemos es un componente adicional que es un proxy que está siempre al lado de cada aplicación y esos proxies son los que se hablan con otros proxies y esos proxies conocen las reglas y reportan toda la monitorización por ejemplo ¿vale? vamos a ver qué son esos proxies muy bien esto es ya entrando dentro de ServiceMesh la arquitectura de Istio esta es la foto del libro estándar de la página de Istio ¿vale? sin complicaciones podemos distinguir dos partes la parte del data plane la parte de arriba que es nuestra aplicación y el control plane porque Istio también tiene unos componentes que sirven para configurar todos nuestros service mesh eso pasa dentro del control plane ¿vale? y el data plane como veis tenemos el servicio A y el servicio B que se hablan a través de ellos por un proxy ¿vale? el proxy este es una picecita que se llama Envoy y permite está en todos nuestros pods ¿vale? ahora veremos más en detalle la manera de obtener toda la telemetría la monitorización de todo el tráfico que pasa por estos proxies la configuración de estos proxies todo esto se lleva a cabo por los componentes de Istio tiene más componentes pero aquí digamos que tenemos los tres principales pilot que es el que se encarga de mandar la configuración a los envoys ¿vale? a los proxies Mixer es el que se encarga de obtener toda la información de telemetría lo que es toda la monitorización y también políticas de seguridad y Citadel es el componente que se encarga de distribuir a cada proxy ese certificado SSL que nos sirve para autenticar a cada uno de los componentes lo que hablábamos antes del Mutual TLS muy bien ¿cómo funciona todo el forwarding de rules de Istio? lo que estábamos viendo aquí ¿vale? el cómo hacemos para que este componente de aquí sea capaz de interceptar todo el tráfico que pasa por Kubernetes funciona así ¿vale? como veis es un diagrama bastante complicado lo tenéis en las slides lo podéis bajar de internet tenéis ahí el enlace y yo no voy a entrar tanto en detalle porque si no nos pegamos un tiro entonces vamos a ver una versión reducida de lo que hace esto para entender primero cómo funciona un pod en Istio el proxy en Istio vamos a intentar entender cómo funciona un pod en Kubernetes un pod lo podemos ver como una máquina virtual ¿vale? esto es sacrilegio decir que un pod es una máquina virtual pero vamos a intentar entenderlo así en el que dentro de ese pod pueden ejecutarse tantos containers como queremos porque en un container normalmente ejecutas un proceso y todos los containers comparten una interfaz de red común ¿qué quiere decir que comparten una interfaz de red? pues que cada proceso cada contenedor si escuchan algo en un puerto deberá escuchar en puertos distintos ¿vale? igual que en tu PC no puedes levantar dos cosas en el puerto 80 porque ya lo está usando alguien en un pod exactamente igual no puedes tener dos contenedores en el mismo puerto pero igual que en tu PC cuando levantas algo puedes referirte a él como localhost pues bien estos contenedores se pueden comunicar unos con otros a través de localhost porque están digamos dentro de la misma unidad ¿qué es lo que hace Istio? Istio dentro de nuestro pod inyecta otro contenedor más que es ese proxy es ese envoy y a través de reglas de IP tables es capaz de capturar todo el tráfico de entrada y de salida que pasa por ahí ¿vale? con lo cual ahí aquí es donde ocurre toda la magia Envoy es un proxy que está desarrollado por la gente de Lyft que es una empresa competencia de Uber en Estados Unidos y está desarrollado en C++ ¿vale? y bueno high performance low memory footprint básicamente que es la hostia entonces dentro de la arquitectura de Istio que os había enseñado antes del control play ¿vale? lo que tenemos nosotros en más móvil es esto en azulito esto es el control plane de Istio nuestra arquitectura de Istio ¿vale? en azulito son los componentes que nosotros hemos desplegado directamente sin modificar absolutamente nada y en moradito los que hemos tenido que modificar algo ¿por qué me interesa recalcar el hemos tenido que modificar? sobre todo por esta parte de aquí ¿vale? Jagger Cassandra Prometheus toda la monitorización todas las métricas todo el tracing todo el para poder saber qué es lo que está pasando en cada uno de los puntos Istio absorbe todo ese tráfico a través de Mixer y lo almacenan en estos dos componentes en una configuración por defecto de Istio estos componentes vienen con la configuración por defecto que ni siquiera son persistentes y con unos recursos de CPU de memoria de disco bastante limitados entonces puede pasar que digas qué mal va no soy capaz de ver nada pierdo todas las métricas y seguramente es porque no has dedicado el tiempo a poder dimensionar estos componentes que no te dicen en ningún lado realmente que tengas que dedicarle tiempo a dimensionarlos entonces es algo que debemos hacer en una instalación de Istio en producción para que os hagáis un poco una idea de que realmente estamos utilizando Istio en producción nosotros tenemos una estrategia de cluster multi-tenant no desplegamos múltiples clusters para múltiples aplicaciones sino que son clusters únicos donde desplegamos muchas aplicaciones ¿vale? eso tiene unas implicaciones como que son bastante más fáciles de operar que tener muchos clusters pero tiene otras implicaciones como problemas de seguridad por ejemplo o de escalabilidad nosotros precisamente estamos intentando paliar esos problemas gracias a Istio ¿vale? todos los problemas que podríamos tener de seguridad intentamos quitarnos de los enmedio con Istio entonces el cluster de desarrollo pues tenemos un cluster con Istio de aproximadamente 1900 pods con prácticamente la última versión de Istio porque ha salido ya la versión de Istio 1.4.0 y para que os hagáis una idea es un cluster de 133 nodos y 3 teras de RAM ¿vale? en este cluster de desarrollo lo que desplegamos si alguien tiene interés son todas las versiones que no sean de producción de nuestras aplicaciones cada aplicación en un namespace y si dispone de varios entornos pues múltiples namespaces y en nuestro cluster de producción únicamente desplegamos versiones que son de producción entonces podéis intentar deducir que habiendo 46 namespaces querrá decir que aproximadamente habrá unos 40 tipos de aplicaciones porque cada aplicación se despliega en su namespace ese es un cluster que es bastante más pequeñito ¿vale? y ahora os cuento una anécdota en base a estos datos de los clusters ¿qué es lo que suele pasar en un cluster de desarrollo que quizás no pasa tanto en un cluster de producción? pues en un cluster de desarrollo seguramente tengas muchísimos más despliegues que en un cluster de producción ¿verdad? porque el desarrollo que haces lo despliegas y lo pruebas pues bien ¿qué pasa cuando se despliega una nueva versión? todas esas bolitas de Envoy que habéis visto Istio Pilot tiene que mandarles una nueva configuración para que sepan cómo tienen que hablar unos con otros ¿vale? al hacer eso cada vez que hay un despliegue tiene que reconfigurar todo el service mesh con un cluster con este nivel de pods tú imagínanos que en cada despliegue tiene que actualizar actualizamente absolutamente todo ¿vale? pues es algo bastante costoso sin embargo una situación normal para que tengáis interés Istio esto es una prueba de carga que hicimos una aplicación absorbiendo 20.000 peticiones por segundo que son bastantes no es la regostia pero 20.000 peticiones por segundo son bastantes donde la latencia media estaba por debajo de los 100 milisegundos y Istio aproximadamente absorbía entre un 5 y 10% de CPU ¿vale? la latencia adicional que nos introducía Istio era de unos 2-3 milisegundos por cada salto y vamos a ver el caso que nos pasaba cuando teníamos muchísimos despliegues ¿vale? cuando teníamos muchísimos despliegues la CPU de Pilot se iba al 100% y prácticamente nos dejaba inutilizable el clúster de desarrollo esto no pasaba esto era en producción en desarrollo sin embargo quedaba bastante inutilizable entonces ¿cómo solucionamos ese problema que os comentaba antes? eso es un tweet que publicamos de hecho le hizo bastante ilusión a la gente de Istio y a todos los desarrolladores de Istio porque dijeron jolín parece que hay alguien que lo utiliza además un problema que parece que era evidente en muchos usuarios lo hemos conseguido solucionar no nosotros porque eso es algo que realmente ha hecho la gente de Istio y nosotros solo hemos aplicado sus buenas prácticas uno es actualizar Istio porque la Istio 1 o 2 tenía problemas de rendimiento y actualizando la 1 o 3 se mejoraba bastante el rendimiento pero sobre todo lo que os quería comentar para la gente que ya trabajáis con Istio o vayáis a trabajar con Istio y tengáis un entorno similar al nuestro es el recurso de tipo sidecar os imagináis en vuestra cabeza ese clúster de desarrollo donde hay 1800 spots de 46 namespaces o no sé cuántos namespaces y todos pueden hablarse con todos es una red que está tejida de todos con todos es bestial sin embargo seguramente la aplicación del equipo A no tiene por qué hablarse con la aplicación del equipo B ¿cómo podemos limitar eso? con el objeto de tipo sidecar el objeto de tipo sidecar nos permite definir dentro de un namespace con qué namespaces vas a querer que tu aplicación se pueda comunicar en nuestro caso definimos este sidecar por defecto que dice todo el mundo se puede comunicar con los componentes de Istio y con los componentes esa trampa de aquí quiere decir con los de tu mismo en namespace con lo cual estábamos tejiendo redes de service mesh muchísimo más pequeñas errores en Istio es fácil romper Istio Istio aplica una configuración dinámica en tiempo de ejecución y es difícil de controlarla entonces si alguna vez tenéis algún problema con configuración de Istio os recomiendo en primer lugar con el comando Istio CTL proxy status comprobar qué os dice os va a decir si hay algún problema de configuración o no comprobar los logs de Istio proxy que viene a ser el sidecar que está en todos nuestros pods de los gateways y de pilot por defecto muestra bastante poca información pero podemos aumentar la verbosidad y aquí lo que quería sobre todo comentaros es ¿cuánto está que he visitado en la charla de Prometeus de antes? Bastantes Istio en todos sus componentes define métricas de Prometeus que muchas son muy interesantes no para solo saber el estado de los componentes si están funcionando bien pero también si están funcionando mal y hay unas métricas en concreto que se llaman Pilot Conflict y Pilot lo que sea Reject que nos pueden dar pistas si hay alguna configuración que hemos aplicado de forma incorrecta y puede hacer que nuestro service mesh no se comporte de la manera que queramos estas gráficas de aquí que no veis están bien porque esto es un clúster que no tiene errores entonces si no tiene errores las gráficas salen vacías son gráficas de Grafana y bueno ahora me gustaría hacer una pequeña demo sobre todo para los que no conozcáis tanto Istio saber qué es lo que se puede hacer con ello entonces como todas las demos pueden fallar ¿vale? esperemos que esta no falle muy bien lo que os voy a presentar no sé cuánto se ve supongo que más o menos ¿vale? intento hacerlo lo más grande posible es una aplicación que está compuesta de diversos microservicios que se hablan entre sí no os voy a pintar un mapa de arquitectura de la aplicación simplemente la voy a desplegar yo ya la tengo desplegada en un clúster de Kubernetes vamos a ver qué nos ofrece esto del service mesh ¿vale? en primer lugar bueno yo tengo aquí no sé si conocéis Locust Locust es una herramienta que nos permite realizar pruebas de carga yo lo voy a utilizar para generar tráfico ficticio sobre esta aplicación y que haya tráfico y poder ver qué es lo que está pasando ¿vale? ya hemos visto el onmask aquí entonces yo ya tengo aquí mi locus vale le voy a decir que simule con 10 usuarios y ya está y que empecé a mandar tráfico ¿vale? y bueno yo tengo aquí desplegada mi aplicación el código por cierto si alguien tiene interés de todo lo que estoy utilizando está en mi github aquí premoncadaisla barra istio-poc ¿vale? y ahí podéis ver el código de lo que ahora mismo estamos haciendo y bueno pues vamos a ver qué es lo que tiene yo lo tengo desplegado aquí en un clúster de Kubernetes ¿vale? tengo aquí pues mis pods tengo aquí uno que se llama API otro que se llama Audit otro coverage IAM mailer y hasta un Redis ¿vale? y no tengo ni idea de cómo se comunican unos con otros bien Istio tiene una herramienta que se llama Kiali que realmente no está creada por la gente de Istio está creada por la gente de Red Hat pero realmente ya se considera parte dentro del ecosistema de Istio que nos permite visualizar todo lo que está pasando nuestros errismes entonces yo lo que voy a hacer es acceder a la interfaz web de Kiali que tengo desplegada ¿vale? que de hecho se despliega por defecto y vamos a ver qué pasa por cierto lo que está haciendo aquí el locus podemos ver que he empezado a lanzar peticiones y están dando error prácticamente todas ¿vale? y no sabemos por qué y además tardan bastante tiempo en responder si yo accedo aquí a la interfaz a ver vamos a ver esto es lo que devuelve mi aplicación me está dando constantemente error y no tengo ni idea de por qué ¿vale? bueno esto es Kiali entonces dentro de Kiali veo mi aplicación aquí que está dentro de un namespace que se llama commit y podemos ver los componentes que os había mostrado antes podemos ver esto en modo de gráfico que esta es la parte más chula de Kiali Kiali a través de la interfaz que le ofrece Istio es capaz de dibujar este gráfico que vemos aquí ¿vale? vemos que aquí hay un tráfico de entrada desde el ingres gateway y que se va hablando con el resto de componentes vemos que llega tráfico hasta API realmente esto no es el resultado esperado porque debería de estar habiendo tráfico en el resto pero bueno ya que estamos he puesto la foto de Elon Musk y podía pasar pues vamos a ver que es lo que puede estar pasando me dice que el tráfico no pasa de API entonces bueno pues a ver perdonadme chicos si yo accedo aquí vale vale gracias voy a hacer una cosa que es borrarlo todo y volver a despegarlo vale chicos y lo despegamos que es lo mismo es lo más fácil vamos a despegar todo voy a ir creando todos los componentes que tenemos voy a ir despegando todos los componentes de esta aplicación una aplicación que se llama API Audit Coverage IAM Mailer y Redis vale veis que ha desplegado mira eso bien que haya pasado ha desplegado la aplicación pone que están ready 1 a 1 de pods vale que es lo que tendría que pasar tendría que haber dos pods de cada uno y para que eso pase en una instalación por defecto de Istio el namespace tiene que llevar a esta etiqueta que es Istio Injection Enable a True vale que no la tenía puesta porque ha destruido el namespace voy a reiniciar los pods para que vuelvan a coger el cambio vale y ahora ya veis que cuando se han creado los pods tienen dos pods vale uno es el sidecard de Istio del que antes estábamos entonces entonces ya refrescamos nuestro Locust vamos a ver nuestra aplicación chicos lo siento mucho pero no me está funcionando y tampoco le quiero dar muchas vueltas no sé qué es lo que me funciona qué es lo que os quería mostrar que la aplicación no funcionaba efectivamente pero no me estaba pasando vale era no iba a funcionar en otro punto entonces básicamente lo que íbamos a visualizar aquí en la interfaz de Kiali es cómo fluía todo el tráfico a través de toda la aplicación y había un determinado punto al que íbamos a ir a ver una línea roja vale en el que había un problema porque la aplicación estaba devolviendo un error no estaba devolviendo errores 500 después ¿qué íbamos a hacer? y ahí teníamos identificado el componente que estaba fallando íbamos a hacer la modificación en la aplicación para que dejara de dar error y la íbamos a desplegar a la hora de desplegarla no la íbamos a desplegar directamente sino que íbamos a aplicar una de estas técnicas un despliegue de tipo Canary vale y comprobar que realmente empezará a funcionar correctamente y una vez empezara a funcionar correctamente íbamos a redirigir todo el tráfico así que bueno vamos a seguir si alguno tiene interés en saber cómo está hecho todo esto que debería de estar funcionando vale están todos los recursos de Kubernetes todos los recursos de la aplicación en el GitHub y nos ha pasado lo que le ha pasado a Elon Musk vale son cosas que pasan y bueno para resumir un poquillo es que para aprender de los errores tenemos que utilizar las herramientas que nos permite aprender de ellos vale que la observabilidad es un must lo habéis visto en la charla anterior entonces utilizar herramientas como Istio con ServiceMesh que por defecto nos proporcionen toda su seguridad es un win-win para todos y que bueno que aprender Istio para los que no hayáis aprendido es complicado yo mi sensación la primera vez aprendiendo Istio fue como la primera vez que aprendí Docker o la primera vez que aprendí Kubernetes que sinceramente no entendía nada de lo que estaba pasando y a día de hoy me parece algo natural entonces es un poco el cambio que también estamos experimentando en el equipo con Istio que a día de hoy ya nos parece algo más natural pero desde el primer momento pues cuesta y bueno muchas gracias y siento que no haya funcionado la demo no sé si tenemos tiempo para alguna preguntilla vale pues justo hay dos manos levantadas hola gracias la verdad que estuvo muy interesante pero solo una curiosidad ponías una slide con un clúster de Kubernetes de 850 CPUs y una burrada de memoria RAM solo por curiosidad ¿me puedes dar una aproximación de cuánto pagáis por ese clúster? sí pues no pagamos mucho porque la mayoría de los nodos de este clúster bueno es un clúster de Google es GKE vale y la mayoría de los nodos son de tipo preventable que no sé si los conoces pero cuestan un 80 90% menos entonces no es un clúster tan tan caro te podría decir así a ojo de un cubero que aproximadamente entre 1000 2000 euros al mes vale dependiendo del va variando pero aproximadamente está en ese rango ¿qué porcentaje de máquinas será ampliante igual? nosotros intentamos que sea el 100% normalmente suele ser 80-90% y aún así es dinero gracias de hecho bueno esta captura de pantalla es justo antes de actualizar a Istio 1.3 y de aplicar el cambio del sidecar para no crear un service mes tan grande entonces Istio en este caso se está llevando con un 25% de toda la CPU y memoria del clúster en cuanto aplicamos esto esto la verdad que se redujo bastante te lo enseñaría ahora mismo pero el uso que está dando hoy en fin de semana es más pequeño que en un día normal entonces no te podría enseñar el tamaño exacto del clúster en este mismo momento gracias por la charla no yo quería ya es un poco anticipado si tenéis calculado el incremento de coste que te produce tanto en CPU como en memoria y demás sobre una situación con un ingreso normal o con un nomad o algo así porque a mí me ha pasado que tirándole al máster con la con la 1.2 buena gestión a 1.4 pero el máster se lo come empieza a lanzar de procesos en el máster en el propio Istio y empieza a devorar la RAM y tal entonces hay que alargarlo por los nodos correcto depende muchísimo del tamaño del clúster porque justo de eso va de la versión 1.2 a 1.3 optimizar muchísimo entonces han reducido un montón el consumo de CPU y de memoria y luego el tamaño del service mesh cuanto más grande el service mesh sobre todo lo que va a consumir es más memoria en los proxys que están en cada contenedor en este Envoy y más CPU en el control plane de Istio a día de hoy el consumo con una versión 1.3.3 y aplicando sidecar objeto de tipo sidecar de Kubernetes es aproximadamente un 10-15% del clúster nosotros para verificar estas métricas dentro de GKE hay una opción que se llama GKE usage metering que te va generando métricas de todo el consumo de CPU memoria y red de todos los contenidores de tu clúster entonces en base a esas métricas nosotros conocemos cuánto nos está costando Istio y nos está costando entre un 10 y un 15% de todo el clúster Preguntan que por qué no linkerdí pues es una buena pregunta realmente que alguna vez nos la hemos hecho y te puedo contestar un poco de una manera un poco forera diciendo que realmente parece que Istio es por donde va la comunidad y luego otra que para nosotros es muy importante que no queremos mantener servicios y aquí voy a fallar porque lo que queríamos al principio era utilizar la versión gestionada de Istio que tiene Google dentro de GKE que empezamos con esa versión empezamos a aprender un montón sobre esa versión y vimos que la versión gestionada de Istio sobre GKE se nos quedaba bastante corto y fuimos a nuestra propia versión gestionada por nosotros entonces a día de hoy utilizamos Istio porque es la herramienta sobre la que tenemos conocimiento pero tenía un motivo principal al principio pues muchas gracias aplausos Gracias.